¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un video nuevo. ¡Graboy! ¡Le molesta! Ok, pues el día de hoy yo ya me bañé, me lavé mi cabello y me voy a arreglar en como una media hora. De hecho ya mi esposo viene en camino y es la una. Salió bien temprano de trabajar, así que... Mi nena sale a las 2.35 de la escuela y ahora nomás le quedan dos días de escuela. Dos días y ya después ya no va a ir mi princesa, pero bueno. ¡Ey! Como les dije, salió mi esposo temprano. Bañé a baby Jordan, pero nomás me falta peinarlo. Saqué la carriola porque fui a tirar la basura y como no le gusta que yo me vaya sola, me lo llevé conmigo. Pero, ¿cómo están hermosas? Espero que estén súper bien el día de hoy. Este, hoy tenemos planeado ir a ver a mi papá. Este, sí, ¿verdad? Ustedes andan viendo mucha gente recientemente, ¿verdad? Usualmente no me gusta grabar como a mis amistades porque pues yo también tengo una vida aparte de YouTube. ¿Saben qué es lo chistoso? Cuando yo grabo no le gusta, pero cuando grabo a mi mamá le encanta la cámara. Creo que porque sabe que, este, lo he ignorado en algunas veces por grabar un video, ¿verdad? Se da cuenta, los niños son muy inteligentes y esta cosa no creo que estaba... ¡Ey! ¡Mire, dile! ¡Hola chicos! ¡Mire, dile! ¡Mire, dile! ¡Mire, dile! ¡Mire, dile! Se fue ese que me engaña, dice que me quiere Quieras con esta mujer, ese nudo en la granada me acompaña Se fue ese que me engaña, y cuando llego a la mía Veniendo hasta que me lo creía, es que tú hablas contra mí Dice que estás en otro lado y estás en Carolina Con ella, ahí viendo Netflix, las heridas ya no tienen fix Pero ve con ella, que te haga feliz Y después no vengas a decir que te amo forever Con tu ingles malo, dejarte a ti pa' mi serio un regalo Ya, no tendré nadie como tú, dime esa latitud Cuando tú sé que me quieres, no sé Ya salió Jordan de trabajar, ya llegó, nomás se cambió Y ahora vamos a levantar a Bomboncito Espero que les haya gustado como me arreglo No sé si va a ser un montón de tiempo O nomás ponga como los highlights de cuando me estoy arreglando Pero me arreglé el día de hoy Este vestido no me lo pongo desde que estaba yo postparto Me acuerdo que entonces es cuando lo compré Y no sé por qué el año, este año que fue No me lo puse este verano, pero este año sí me lo voy a poner Porque está bien bonito, me encanta este color como amarillo mostaza No me gusta el amarillo como esa camisa que regalé No me gusta ese amarillo Este amarillo como mostaza está súper divino Después de ir por Bombon, vamos a ir por comida Y como les estaba diciendo cuando Baby Jordan me interrumpió Que yo tengo una vida también aparte de YouTube No todo lo que yo muestro en YouTube O sea, no es como si no lo muestras, no pasó O también tengo que hacer otras cosas fuera de mi canal, ¿verdad? Quiero mantener esa parte de mi vida No tanto en las redes sociales O sea, si yo voy a una parte no siempre los voy a llevar conmigo Por eso a veces me dicen creo que antisocial Pero tengo una vida aparte social que ustedes pues no conocen Pero esta vez es especial como voy a estar yéndome pronto Y ya no voy a estar aquí por eso quiero grabar estos últimos días acá míos, ¿verdad? Pero bueno, este, así está la cosa, así está la cosa Vamos, ya llegamos a la escuela de mi chica ¿Qué pasó mi baby? Así que a mi papá no le gusta mucho, este, más bien no le gusta Le dije que si saliéramos a comer Dijo que, ay no, que en la casa está bien Así que, ellos casi no salen mucho, ¿verdad? Así que vamos a levantar unas hamburguesas acá Mi niño ya está desesperado, sí, mi bebé Así que ya estamos aquí y estoy comiendo ahorita Mi hamburguesa, ahí anda baby Jordan jugando No Baby Jordan Oh, ¿you went through the door? No No Se va a caer. No se la pudieron lanzar, no la ves pa' atrás. Sí, hola, papi. Ahora sí, así mero ella. Sí, así mero ella. ¿Cómo están, mis hermosas? Buenos días. ¿Cómo están? Aquí, este, empezando el día, bien caótico. Mi esposo le fue a hacer el servicio a la troca para ver que todo esté bien antes de irnos. Y, miren, ya saqué toda la ropa de mi bombona, toda. Ya saqué de acá, este, casi el clóset ya está vacío. Me voy a llevar, obviamente, todos sus ganchos y todo eso, pero también traté de, este, toda su ropa, toda como lo de la cama, nomás le dejé esto encima, ¿verdad? Porque se necesita, pero, eh, sí, estoy en proceso de acomodar todos los juguetes, este, aquí se ve un desastre. En realidad, aquí está toda su ropa de ella. Obviamente que la que no vamos a querer ya la vamos a donar y todo eso. Así que, bueno, aquí está la cosa. Esto sí ya no va a querer. Todo lo que esté como rompido o ya sea más basura no será, este, regalado. Y aquí está la situación de la sala. Todos estos juguetes los voy a poner en mi Facebook a ver quién los quiere y a quién se los voy a regalar porque todos son juguetes que sirven. Son juguetes que están limpios y también hay libros. Hay un montón de cosas para bebés y también para niñas grandes, peluches, muchas, muchas cosas. Así que, miren, lo llené lo más que yo pude, ¿verdad? Pero todo esto, este, ya no sirve. Un libro está roto. Este, estos son libros especiales, así que los voy a guardar donde están nuestras cosas. Pero ya vacíe todo eso. Así que vamos a, pues, acomodar, chicas, porque, pues, no queda de otra, ¿verdad? Y en realidad no fuera tan difícil porque usualmente nomás esperara yo a que vengan los de la mudanza y hagan todo por mí. Pero la cosa es que muchas de las cosas no queremos llevarlos y, este, no quiero tirarlas. Y otra de las cosas es que también se las estoy apartando, pues, para mi mamá. Así que estoy donando muchas cosas. Estoy apartando para mi mamá, pero fuera más fácil para mí literalmente tirar todo. Porque las cosas son gratis, pero muchas de las veces la gente no quiere venir por ella. Quiere que yo se las vaya y todavía se las entregue. Que a veces se me hace un poquito mal eso. Una cosa es mi mamá, ¿verdad? Pero, este, si lo pongo en Facebook o en Instagram o en Snapchat. Porque yo quiero hacer un buen gesto, ¿verdad? Y por eso es que quiero regalarlas, ¿verdad? Para, este, quitarme ese estrés. Yo pudiera vender las cosas barato, ¿verdad? Como toda esa cajota de juguetes por 5 o 10 dólares. Pero, ¿para qué hacer eso? Yo prefiero regalarla. Pero, cuando la quieres regalar, la gente no quiere venir por ella. Y es difícil, ¿verdad? Porque yo no quiero trabajo. Porque ya tengo mucho trabajo. Pero, por eso quiero regalarlas. Para que valga la pena que vengan por todo, ¿verdad? Pero, como digo, una cosa es ir y dejarle las cosas a mi mamá. Pero a gente que no conozco, ¿verdad? Y luego con un bebé que es estresante. Y luego que mi esposo y yo, pues, literalmente estamos solos. No se me hace, pues, justo. Pero, a ver si encuentro a alguien que venga por todo, ¿verdad? Vamos a ver. Espérenme, chicas. Este, es que llegó mi esposo corriendo. Y yo, ¿cómo voy a irme sin la llave? Llegó mi esposo. Acaba de llegar y, este... Ay, Dios mío. Fíjense en que le dije... I need my key. I need my key. ¿Quieres key? No, espérenme. I know. Ok, bye for sure now. I love you. Este... Ay, Dios mío. Les estaba diciendo que... Este... Quiero regalar los juguetes, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, pongo en mi... No me gustan mis lentes. Déjenme. Pongo mi... El post en mi Facebook y... Recibo mensajes como... ¿En dónde? Y yo digo, la mayoría de ustedes saben dónde vivo, ¿verdad? Vivo en Fresno, ¿verdad? O estoy en Fresno, ¿verdad? Aquí. Pero no. Luego me dice otra. ¿A dónde? ¿Qué es de Fresno? Y yo digo, pues acá en Fresno. ¿Pero dónde más? ¿Verdad? Nomás le digo en Fresno. Y nomás se quedan quietas. Y yo digo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Quiero regalar las cosas. Quiero hacer algo bueno. Pero, ¿cómo le hago, verdad? Este... Está... Pues está cabrón. Está cabrón. Yo voy a hacer mis impuestos el día de hoy. Así que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío hace! Voy a hacer mis impuestos el día de hoy. Y... Eso era una de las cosas que tenía yo que hacer antes de... ¡Uff! Está bien frío. Eso es lo que yo quería hacer antes de irme de acá también. Es importante hacer los impuestos. Mi esposo va a hacer los de ahí también. Pero, este... Sí. ¡Ah, ok! No, yo sí ando bien, bien estresada, creo. Pero, este es difícil. Es difícil, este... Regalar cosas porque no todos quieren venir por las cosas. No todos, este... Nomás no quiere la gente. La gente quiere cosas gratis. Pero no quieren venir por ellos. Y todavía tengo en mente que, sí, si alguien no tiene como automóvil, no pueda venir. Pero si tienen, yo digo... No, no entiendo cuál sea la razón por cuál, este... No sé. No sé. Antes he regalado yo mucho, este, ropa de bombón, zapatos y todo eso. Y, este, lo he puesto en Snapchat y Instagram para que yo se las dé a mis inscritoras y todo eso, ¿verdad? Y todos me dicen, yo, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero a la mera hora se echan para atrás. Eso me ha pasado mucho y, no sé, no, la verdad, no sé, no sé cuál será el problema por eso, este, si no, pues, a ver, este, dónde dejo esos juguetes para que alguien los levante. Porque, pues, no, no me voy a hacer la vida complicada, complicada, tratando de, este, hacer un buen gesto y querer hacerlo en vivo. O sea, no en vivo, pero, o sea, documentarlo y que todos digan, ay, qué buena eres Bélgica, qué buena eres Bélgica. Esa no es mi intención, ¿verdad? La verdad, no, yo nomás lo quiero hacer porque a mí me nace, pero, este, tampoco me voy a hacer la vida de complicada, este, buscando gente que a fuerzas quiere las cosas, ¿así? Que ahora sí nos vamos porque ya voy a llegar tarde. Así que llegamos aquí. Estamos haciendo los textos, ¿verdad? Así que vengan aquí, los hago aquí siempre, en Fresno Tags. Antes salían en mi canal, pero aquí voy a poner la información, ¿verdad? Para que vengan, sí. Están en Fresno. Claro que sí. Y los alrededores de aquí. Claro que sí, aquí estamos para servirles. Sí, buena persona y amable y calmado, ¿verdad? Ya, así que vamos a hacer. Ok, chicas, así que papá y hijo se quedaron solos, este, yo nomás me salte el cabello porque ya me vieron ese rato que lo tenía yo en una coleta. Pero el día de hoy voy con bomboncito. Vamos a esperar acá. ¡Yay! Voy con bomboncito. Vamos a ir a la, este, vamos a ir con mi amiga, con mi mejor amiga. Voy a ver si trato de grabarla. Miren. Esta oscuridad. Ay, dígame, si tú eres una persona de tez más morenita, así como yo, ¿verdad? No, no somos, este, de piel negra, pero sí somos, este, bronceadas y todo eso, morenas, cafés y todo eso. Pero cuando andamos en la, ¿cómo se puede decir? En el, cuando andamos así en el, a veces las cámaras no, este, nos ponen bien oscuras como, como si no hubiera nada de luz y tardan para enfocarse. Así que, bueno, otra vez, ¿verdad? Otra vez, ¿ok? Así que, vamos a ver. Muy oscura. Mejor. Bueno, vamos a ir con mi amiga, vamos a ir a comer. Nunca he ido a Old Spaghetti Factory, así que es mi primera vez. Hoy voy bien casual porque ya no quiero gastar ropa, ya que, este, siempre voy bien, bien chula, según yo, cuando salgo con mi amiga. Pero, como les digo, ya no quiero gastar ropa porque ya no quiero sacar más ropa porque cada rato ya estoy lave y lave y lave y lave y lave y ya nos vamos en cuatro días. Así que, para mí es muy importante, pues, ya no gastar ropa, ¿ok? Así que, déjenme hago para atrás porque, mejor, oh, ahí está. No me gusta estar con la carota aquí. Así está mejor. Este, como vieron, ese rato de la mañana fui a hacer mis impuestos. Si quieres saber, este, cómo los hago, ¿verdad? Este, le voy a dar un poquito de detalles aquí ahorita, antes de irme. Pero yo hago muchos reclamos en mis impuestos, muchos como pérdidas, ¿verdad? Porque yo tengo mi propio negocio que es YouTube, eso es mi propio negocio. Así es como lo reclamo en mis impuestos. Y así que, uno de los años en el 2018 o, bueno, en el 2019 les dije que había yo, este, me había tocado pagar. Pero la razón por eso es porque no sabía yo hacerlo. Si fui con alguien que no me accesorio bien, ¿verdad? Y, bueno, pues, como fui con alguien que no me accesorio bien, este, no me hicieron todos los reclamos que, para que yo, este, no pagara y todo eso. Pero, sí, así que, por eso es que voy allí con, este, Isaac, que es muy bueno. Se los recomiendo a todas y todos ustedes que estén en el Valle Central. Aquí cerca, en las áreas de Fresno, este, yo trabajé para él y su esposa, ¿verdad? Y la verdad que son gente muy humilde. Me encanta porque tienen esa paciencia que la otra persona donde yo fui, la verdad, no la tenía. Y eso es muy importante para mí. Y especialmente si eres self-employed como yo, que tienes tu propio negocio y tienes que reportar, este, pérdidas, ¿verdad? La otra señora no decía, no, esa no, no, eso tampoco no lo puedes reportar. No, eso no lo puedes hacer como una pérdida y, este, terminé pagando. Pero esta vez, no, ni el año pasado no, este, pagué. Al contrario, recibo un poco de dinero para atrás que eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero. Así que toda la ropa, todo el maquillaje que me compro, todas las cosas que yo enseño en mi canal son un tax write-off. Así que, este, también y gracias a Dios también mi ayuda que doy a la gente, ¿verdad? Cuando yo ayudo a alguien, lo, lo pongo en mis taxes y, este, cuentan para que yo, este, reciba un reembolso. Así que por eso es importante también, este, por eso es que ustedes ven a las youtubers a comprar tantas cosas, este, comprar mucho maquillaje, comprar decoración. Por eso ven que decoran mil veces, este, para el día de San Valentín. Ven que decoran montones, dedican videos a todo eso, ¿verdad? Y compran tantas cosas, pero porque también sepan ustedes que eso, este, les ayuda a que no paguen, a que no paguen, ¿verdad? Lo usan como tax write-offs. Así que, por favor, esto se los digo yo como una youtuber más o menos pequeña, porque, la verdad, yo no tengo un millón de seguidores, pero no se comparen con las mujeres, este, acá en YouTube, no se comparen. Si tú no puedes, este, decorar para San Valentín todos los años, no te compares con las que sacan su contenido de Navidad en noviembre, no te compares con esas que compran un montón de maquillaje, un montón de ropa, porque muchos de ustedes, yo sé que preguntan, ¿pero tú compras tanto esto? ¿Tú compras tanto eso? Los dicen así las youtubers. Nosotras ya estamos acostumbradas a escuchar ese tipo de comentarios, pero no se comparen, ¿verdad?, con nosotras, porque nosotras, este, gastamos algo, pero sí recibimos algo a cambio por cada gasto también. Así que, eso es muy importante saber, ¿verdad? Así que, ¡eh! ¿Verdad? Ahora sí, nos vamos. Este, nomás es un poquito, porque yo no me quiero hacer más que nadie, no quiero decir que yo soy más, este, que ninguna de ustedes, pero recuerden, cualquier donación que nosotras demos, cualquier, este, sorteo que nosotras hacemos, este, cualquier video, todo eso, lo puede uno, este, usar como un tax write-off, y yo sé que mucha gente normal compara la vida con los de youtubers, y deben saber que la vida que nosotros llevamos acá en YouTube es muy irrealística. Yo trato de ser lo más realística que yo pueda, como normal, pero al fin del día no es 100% normal como la gente común y corriente. Este, yo sí voy a comer y gasto, ustedes no lo pueden hacer un write-off, pero yo sí, ¿verdad? Así que, este, al fin del día, este, ¡eh! No quiero poner, este... No quiero poner, este, expectativas que no son fácilmente a... Que ustedes no la pueden conseguir fácilmente, ¿verdad? Así que, por eso es que las youtubers somos gastalonas, o sea, nos vamos. Ok, estas chicas, ok, estas chicas ya están adentro, así que vamos a ir. Nunca he ido aquí. No, miren, chicas, lo que vamos a comer. Bueno, lo que voy a comer, yo, bombonchito. Algo simple como siempre, ¿verdad? Así que, aquí voy a comer. Así que, ahora llegamos ya de ir a ver a mi amiga. Disculpen que yo no les grabé, pero nosotros nos pasamos hablando, platicando, este... Y todo así. Así, ustedes ya me conocen, recuerden. Ciertas cosas me guardo yo para mí, ¿verdad? Y miren, voy a tomar una michelada ya. Mañana ya es otro día. Este, pues, va a ser otro vlog también. Mi mamá va a venir, vamos a pasar tiempo juntas y vamos, este... A darle esos sofás y todo esto. Así que, va a venir a ayudarnos, ¿verdad? Así con eso, pero... Sí. Salud, espero que estén súper bien. Las veo hasta un próximo video. Chao. Chao.